En estas aulas se forjó el fundamento para que esa gente tuviera la convicción para poder ir al combate, para poder seguir a Prat y para poder hacer lo que hicieron, que fue generar una conciencia dentro del país de que había que fortalecer el esfuerzo que se estaba haciendo en el norte. Eso es importantísimo y eso da mucho que hablar sobre la validez de todas nuestras instituciones educativas. A mí me parece realmente maravilloso lo que ustedes hacen manteniendo vivo este recuerdo. Me parece también muy importante la respuesta de la universidad, una universidad muy pluralista, donde todo tiene cabida y donde tiene cabida también una actitud como la de esta exalumna que la encuentro brillante y ejemplar. La Escuela de Arteficio fue llamada a desempeñar su papel y su rol. Forma parte de nuestra historia. Nuestros exalumnos tuvieron que cumplir con funciones técnicas, pero también estuvieron enrolados dentro de lo que fueron los buques de la Armada. Nuestros mártires forman parte de la historia y la universidad todos los años los recuerda y se admira de la historia de ellos. Creo que lo que me motiva es que yo participaba en una banda. Entonces, muchas cosas que yo aprendí, más allá de la música y de tocar, valores, son los que hasta el día de hoy me acompañan. Y más allá de que toquen bien o de que la gente los felicite por eso, a mí me interesa que cuando salgan del colegio algo distinto se lleven. Yo creo que la disciplina, el respeto y todos esos valores que día a día se tratan de inculcar, para mí, es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!